¿Qué está pasando aquí, amigos y amigas? ¿Qué está pasando? Me voy una semana, que no me he ido más del canal, que yo esta semana no pensaba publicar nada y coge Autodesk y con sus tantas narices hace esto, que me parece bien Autodesk, yo lo recibo y esto es como si hiciera el unboxing de los que tenéis iPhone, del iPhone 27, ¿ok? Para mí, o sea, ese es mi grado de emoción cuando Autodesk saca esto. ¿No pensaba subir vídeo esta semana? Pues no, porque he estado más ocupada que Hermione en el libro 7 de Harry Potter, o sea, te puedes imaginar. Pero la ocasión lo merece, ¿no? Así que vamos a verlo, vamos a ver qué trae el nuevo Dynamo 3.0, que ya van por el 3.03. Vamos a ver qué nos aseguran. Para mí una de las cosas que más me gustaría es que, por favor, el buscador esté arreglado. O sea, yo te pido eso nada más, yo no pido mucho más. Vamos a ver. Vamos a empezar el análisis. ¿Tú y yo nos vamos a leer esto? Pues seguramente yo me lo tengo que leer para hacer este vídeo, pero tú vas a decir mucho texto, me quedo mirando el vídeo. Haces bien. La buena noticia es que tú no te tienes que leer este rollete, porque ya te cuento yo aquí lo que es lo que más me ha llamado la atención. Mira, sobre todo Autodesk se está centrando en que Dynamo sea más estable. Traducción, que no se nos cierre cada dos por tres. Te dice que va a ser más fácil la búsqueda, etcétera, pero luego vas a ver cuando lo testé que no es tan real, que no han mejorado esas cositas que seguimos pidiéndoles. Sí que hay cosas de geometría arregladas, que están bien, como el tema de que la bounding box deja de dar problemas, por ejemplo, o que al hacer una bounding box a cuboide de altura, que eso lo estoy subrayando, de altura cero, no te da error, porque antes eso la verdad que desquiciaba, daba tic en el ojo. También han metido extensiones, eso lo dicen aquí, lo vamos a ver luego cuando me ponga a testearlo. Y aquí, esto sí que es interesante, la Dynamo Design Script Guide la han actualizado, así que sí que te recomiendo que te la descargues. Y voy a ir directamente a la parte práctica, que entiendo que por eso has entrado a un vídeo. Ok, pero nosotros nos lo vamos a descargar. Me he ido a dynamobills.com y me voy a descargar, pues ya que estoy me descargo la 3.03, ¿no? Me gustaría saber cuándo lo van a abrir para Revit, la verdad. Si vais a dynamobeam.org barra download, veis que la de Revit sigue en la 2.19.3, que nosotros somos unos frikis y vamos a ir aquí a Dynamo Beams a descargarnos la otra para probar, que ya está descargada. En general, vamos a tener de momento la 2.19. Y una de las cosas que nos avisaban es que el .NET lo iban a actualizar. Así que vamos a tener que descargarnos la última versión de .NET. Así que nos dicen que nos instalemos la versión 802 de .NET para poder ejecutar simplemente el Dynamo 3. En este caso en Sandbox, que no está disponible aún para Revit. Pues lo tengo instalado, amigo. Vamos a volver a insistir. Voy a ir al ejecutable. Launch Dynamo. Vamos, vamos, vamos. Dame Dynamo. Dame Dynamo. Bueno, aquí lo primero que me sale es que quiero participar en Machine Learning Programs. ¿Esto qué significa? Si lo activas, van a coger tus programas para entrenar a las futuras máquinas que te sustituirán como programador. Por tanto, yo siempre clico que no. Luisa, ¿te estás oponiendo a las mejoras? No, no me opongo a las mejoras, pero sí a mi costa. Entonces, voy a darle a nuevo. Y esta es la pinta que tiene el nuevo Dynamo 3.0. Pues así, de primeras, tenemos los diccionarios, display. Esto es nuevo, ¿vale? Esta parte de display me parece que es nuevo. Pero voy a abrir el Revit 2024, no vaya a ser que te diga ¡Es nuevo! Y luego estuviera en el 2 y yo no me hubiera enterado. Vamos a asegurarnos que este es un canal serio. Yo de primeras diría que es nuevo, ¿vale? Toda esta parte de color range no es nueva, pero esto de charts creo que sí. Y me gusta, me gusta, me gusta. Heat series. ¡Ay, esto me encanta! ¿Sabes lo que mola esto? Esto es como el package, bueno, como el package. Tú me entiendes. Es como un package a nivel, si usas Dynamo, es como un añadido que hay en Python que se llama Seaborn, que es de las mejorcitas cosas para hacer visualización de datos. Y ahora lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí en Dynamo. ¡Buah! Esto me encanta porque te hace poder visualizar muy rápido. Esto lo hacíamos con Python, ¿vale? Metiendo Python aquí y montando una de narices y ahora pues parece que ya lo tenemos. Y eso pues es brutal. Ok, pues aquí en display no teníamos efectivamente voy a ponernos así como en paralelillo para que lo veas. Y ves que aquí en display no teníamos efectivamente esta parte de charts. Esto es totalmente nuevo. Y se agradece de lo que han desarrollado la gente de Dynamo. Vamos a ver en geometría si hay algo nuevo. Aquí no han cambiado absolutamente nada. No veo grandes cambios en el buscador excepto lo de los gráficos que está chulo. Vale. Vamos a... Me voy a poner por aquí para que puedas ver mejor. Y lo que voy a hacer es ver si se han arreglado algunas cosas. Por ejemplo, point... Si pongo point.bycoordinates funciona. Y voy a ver si separándolo... Pues el buscador también parece que sigue funcionando igual. Los deseos no se hacen en realidad. Snip yo esperaba que lo hubieran arreglado. Y vamos a buscar Python, Python Script. Porque aquí sí que dicen que ha habido cambios. Sobre todo en el autocompletar. ¡Uff! Esto se ve gigante. Mira. Había gente de mi formación que me estaban preguntando si podían ampliar el tamaño. Ahora parece que se puede ver para mi OPE si se puede ampliar y contraer. Esto ya estaba en las últimas versiones. Pero bueno, que está genial. Y para los que ofrecemos o impartimos formación, esto es valiosísimo. Voy a ver si me deja abrir algo de lo que tenga. Voy a borrar esto. Y voy a ver si me deja abrir el 2.0. Debería dejarme, ¿vale? Y a ver también si ha cambiado algo de las preferencias. No parece. No parece. Vamos a abrir. No guardo mis cambios. Y voy a abrirme lo que utilizo siempre como plantilla de buenas prácticas. Y vamos a ver ese autocompletar que aseguran. Aquí, por ejemplo, esto es una lista. Me hubiera gustado que me saliera el append, pero no este en mayúsculas, que es de listas de .NET, sino de las listas de Python, la verdad. Se me cambia automáticamente a mayúsculas. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? A ver si me funciona igual en mayúsculas que en minúsculas. Este append no es el clásico de Python, es el de .NET, ¿vale? Entonces, me debería dar error, efectivamente, pero es con lo que tú me lo has autocompletado, como si fuera una celista, ¿verdad? Entonces, lo cambio a minúsculas. Bueno, hemos añadido autocompletares, sí, hemos añadido autocompletares, pero me gustará ver en qué influye esto en Revit. La verdad que voy a esperar que salga lo de Revit. ¿Esto lo voy a subir? Sí, bueno, es un Primeras Impresiones. Te ahorras leer la historia que ha metido aquí Autodesk. Veo que puedo abrir tranquilamente los programas de la 2, con lo cual no hay miedo. También he visto, por ejemplo, esto es una tontería, pero si ponemos el fondo en oscuro, te sale la letra en clarito. Bueno, pues mejor facilita la lectura. Voy a ver por aquí si hay algo nuevo que hayan añadido. Anda, mira, esto me gusta, esto me gusta un montón. Una cosa interesante, parece que ahora en los grupos le puedes quitar o no la previsualización de todo el grupo. Eso está genial. Y lo demás está todo exactamente igual. Y en cuanto a nodos, decían que han cambiado algo en el Node2Code, ¿verdad? Vamos a ver. Ejecutamos esto. Esto es un punto, botón derecho. Create Custom Node directamente. Se puede hacer ahora desde el botón derecho. ¿Y dónde está Node2Code? Node2Code aquí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo sigo viendo súper parecido a la última versión. Estaba ya todo decepcionada pensando en cerrar el vídeo diciendo, bueno, pues, la verdad que no me ha llamado nada la atención. Pero me he puesto a curiosear un poquito más, un poquito más, lo que traía la nueva versión. Y aunque en general no hay muchos cambios, me ha gustado esto también. Hay una parte que es la de Graph Node Manager y en teoría te dicen lo que tienes congelado, lo que tienes congelado y con error. Donde te falta en contenido, lo que es Input, lo que es Output. Si hay algo que tenga Preview Off. Vamos a hacer una prueba. Lo voy a hacer sencillo. Porque me ha llamado la atención, la verdad. Esto me parece que está chulo. Curioso. Cuanto menos. Lo voy a ejecutar y le voy a decir que esto está congelado. Y aquí me aparece que está congelado. Y si le señalo, me lo centran. Y eso está muy bien. Voy a hacer una lista vacía. A ver, aquí tengo una Empty List. Lo detecta en el CodeBlock también, que da como Output para buscar listas vacías. Eso me parece llamativo. Vamos a poder detectar los Warnings, lo que es Input, Output, leer a primera vista. La verdad que me he vuelto, he parado de ver la preedición y he dicho, mira, hay que introducir esto. ¿Por qué? Porque la verdad que esto está muy bien para los que trabajamos con rutinas grandes. ¿Verdad? Pues decirlo. Lo último que me preocupa, en qué nos puede afectar el cambio de .NET. ¿Nos puede afectar o no? Lo cierto es que en las últimas versiones nos han cambiado también el .NET que estaba por detrás operando, por detrás de Dynamo. Y generalmente en lo que afecta es que puedes crear nodos más robustos gracias a que las siguientes versiones de .NET en general son más robustas. Así que en eso no asustaros porque cada vez que cambian algo así parece que va a explotar el mundo y luego absolutamente no, no cambia nada. Sí que me interesa también saber, lo último último, ya te juro que ya lo dejo por hoy, es si podré abrir un Dynamo hecho con .3 en la versión .2. Porque eso sí que nos puede afectar y la verdad que no lo he visto escrito en ningún sitio. Así que lo voy a ver, lo voy a ver directamente. Voy a hacer algunas cositas. Voy a poner por ejemplo este de .Charts que sé que no lo tenemos en las versiones anteriores para que haya alguna cosa nueva. Y lo voy a guardar como Dynamo 3.0.3, testeo. Normalmente Dynamo sí que nos dejaba abrir las versiones nuevas en lo antiguo, aunque nos den problemas de compatibilidad. Pero no lo sé. Y como esta es una inseguridad que muchas veces a la gente que desarrollamos nos entra, pues vamos a verlo. Le damos a abrir. Estamos en la versión de Revit. Y fíjate, como se nos ha abierto. Este es el de Revit, ¿vale? Es la versión 2. Y ha abierto algo de la versión 3 y no hay problema. Simplemente nos ocurre un poco como cuando abrimos Dynamo de Civil en Revit. Nos dice el nombre, pero nos dice, oye, esto no existe en la versión 2, no puede ser resuelto. Así que falla. Este también falla y este otro, sin embargo, aunque sea de la versión nueva, como es totalmente compatible con la antigua, pues nos va a hacer exactamente igual el punto. Aquí está el punto sin ningún tipo de problema. Así que sí, sí parece que es compatible. Aún no lo han sacado para Revit, no sé qué va a traer de nuevo en Revit, así que cuando lo saquen, pondré ese vídeo por aquí. Puede tardar un mes, dos meses, no lo sé, pero lo pondré por aquí. Y no te olvides suscribirte si quieres acceder a todas las novedades antes que nadie. Un saludo gigante, jefe del BIM. Chao, chao.